...de inicio el octavo congreso internacional de manejo de pastizales con el objetivo de actualizar a la comunidad sobre el manejo de este recurso natural. Los pastizales constituyen uno de los ecosistemas más grandes del mundo que contribuyen a la subsistencia de más de 800 millones de personas y producen alimento, forraje y energía. Además, constituyen el hábitat de numerosas especies. En su mensaje, el rector Antonio Guzmán Fernández externó que este tipo de eventos permiten delinear propuestas y planteamientos elaborados en las instancias académicas para presentar al próximo gobierno y a las diferentes cámaras. El titular de la Secretaría del Campo, Adolfo Bonilla Gómez, celebró que se reúnan especialistas para mostrar las investigaciones más recientes, las cuales ayudan a diseñar políticas públicas encaminadas a mitigar el calentamiento global, cuya influencia en la producción ganadera está a la vista de todos. Por su parte, el presidente del Comité Organizador, Daniel Rodríguez Tenorio, comentó que los pastizales de Zacatecas están marcados por una sobreexplotación del suelo, el pastizal y el agua, e hizo un llamado para que establezcan leyes sobre el uso de los recursos naturales. En este congreso participaron instituciones como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícola y Pecuarias, también la Asociación Mexicana de Manejo de Pastizales, la Comisión Nacional Forestal, la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Subtecnia de la UAS e investigadores y alumnos de distintas universidades de México y del extranjero, quienes participaron con 40 trabajos de investigación en cartel y 7 conferencias magistrales.